Mienteme otra vez Ha quedado claro, no va a ser En tus labios solo veo ceniza De lo que antes fue amnesia Y tu amor fue Tristezas Que te empecé a hacer También se ha dado Que aquí nos lo creerá Que te empecé a hacer Es claro, entiendo el porqué Persisto, ciego Eres lo que yo busqué No tengo miedo A aceptar que no te tendré Busco la manera de sonar Coherente Con mis errores presentes Aunque solo pensando en ti Me permito sentir No me permito sentir Me induje ¡A importancia! No me guste Pero insal Que tomece Con sed Por mensal Tranquilos por querer Para un amor Estimado Amnesia Que no me fue Tristeza Que topece Mi ser Tomencia Que no fuimos Por querer El amor Estimado Amnesia El amor Amnesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.